Esta vez los protagonistas eran los colores a través de la pintura, en un lienzo al aire libre de casi 44.500 metros cuadrados, intervenidos en más de 300 fachadas, medianeras y culatas. Seguimos materializando el sueño de ver la ciudad llena de arte, magia y color. Es por eso que desde aquí, desde la U de la Armonía, los barrios San José de la Cima II y Uriza del Jardín, estamos interviniendo alrededor de 340 fachadas para hacer el macromural de arte urbano más grande que se tenga registro en la ciudad. Este es un trabajo de la mano de la comunidad, es un trabajo que hemos hecho específicamente con cada uno de los propietarios de los predios. Constelación será su nombre y hará de este trayecto un destino turístico y cultural. Asimismo, aportará el desarrollo integral de esta comuna, mejorando el paisaje y promoviendo la convivencia. Un proyecto maravilloso para nuestra comunidad, es demasiado valioso para nosotros, demasiado importante, estamos, yo gracias a Dios, le doy gracias a Dios y a la APP, me acogieron a darme el trabajo en esa empresa y en este momento estoy trabajando con ellos, como reunidor, como oficial de construcción. El artista plástico Freddy Alzate será su coordinador y la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas lo ejecutará con el apoyo de otros cuatro artistas y una inversión de 1.500 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.